Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leti y hoy para los consejos de la jefa voy a preparar unos ricos burritos, estilo aquí de Houston. Entonces, pues mi sobrina me dio el tic, cómo los hace, cómo los prepara ella. Pues digo, pues ahora voy a hacer los estilo como tú los haces, ¿verdad? Y pues aquí estamos haciendo unos burritos. Es algo sencillo, rápido y económico. ¿Qué vamos a necesitar? Pues nuevamente la carne, las tortillas de harina, para un pico de gallo, jitomate, cebolla y chile y los ricos frijolitos. Y pues las ganas de prepararlo. Bueno, pues acompáñenme, vamos a esta preparación de estos ricos burritos para rápidos, darnos un desayunito, ¿verdad? Bueno, acompáñenme. Primero, ¿qué voy a hacer? Pues primero voy a poner a cocer poquito esta carne, que ya la compré carne picada y le se llama carne picada. La voy a poner a cocer con poquita agua para que se coce, la pueda deshebrar más y ya después viene para guisarla. Bueno, pues ya tengo aquí la carne con poquita agua. Ahora lo que voy a hacer, pues es a ponerle la sal. Así, como que se me hace un poquito más raro porque yo le agarro el puñito y vámonos. Digo que esta sal, aquí casi todos la compran molida y así como que no le atino porque yo ya tengo la medida en la mano. Y así no sé qué tanto sea, pero bueno, esperemos que no me quede desabrida ni muy salada, ¿verdad? Aquí la dejamos que se coza 10 minutos, ¿qué tanto? Como es carne ya deshebrada, pues ya no tarda mucho en cocerse porque es como si un bistec fuera, ¿no? Bueno, la voy a tapar para que más rápido se coza. Le voy a poner un poquito de ajo molido también para darle saborcito y a ver si tiene pimienta aquí mi sobrina, ¿no? Pues miren, mientras se coce la carne yo voy a picar aquí los chiles, la cebolla y el jitomate. Ya lo voy a tener aquí listo para en cuanto se coza poner a guisar la carne con el jitomate, la cebolla y el chile. Vamos a picar uno delgadito que está, creo que está picocito. Y el otro, este, para que le dé sabor. Uno es el serrano y el otro es chile, este, este grandote. Que los ocupan para los chiles en vinagre. Un cuaresmeño, un cuaresmeño y un serrano. Estos no pican, bueno, pican con la jitomate y cebolla, las venas. Pero normalmente es más picoso el serrano. Pero este a mí me gusta ponérselo casi nada más para darle sabor y que aparte come verduras. Chile, la cebolla y el jitomate. Jitomate ya saben que yo siempre me gusta quitarles aquí el corazoncito este. Que me dicen que ahí trae, aquí se anidan las amibas. Entonces casi siempre se las quito. Ay, miren, que no se me quita la costumbre de estar rebanándola en la mano. Porque pues ya es la costumbre, ¿verdad? Que gracias a Dios nunca me he cortado, pero muchos dicen que les dan nervios. Pues espero que no se pongan tan nervios. Tranquilos. Miren, ya tengo aquí picadito el jitomate. Cebolla y chiles. Ahora vamos a freír los frijolitos. Ya tenemos aquí el sarténcito con un poquito de aceite. Vamos a poner aquí a freír los frijoles. Bueno, pues miren, ahora voy a freír aquí los frijoles. Para ahorita que esté la carne ya está listo. Los frijolitos. Y la salsa. Más para preparar. Bueno, ya estuvo la carne, miren. Y ahora le voy a poner el chile y la cebolla. Estoy viendo la cacerola y no veo la cámara. Ahora el jitomate. Aquí lo dejamos que agarre sazón. El jitomate, cebolla y chile. Miren, mientras yo agarro la cámara, aquí mi sobrina está moviéndole. Aquí me está ayudando. Nada más que le da pena salir en el video. Es que si ven mis manos junto con las tuyas, pues no, las mías ya se ven. Bueno, ven aquí, miren. Ya tenemos nuestros frijolitos fritos. Acá ve que le vamos a poner. ¿De derecho? Jujito, sí. Aquí le vamos a poner. Le vamos a echar este que es buenísimo. El único que me gusta de esta marca. Está súper bueno para todo, todo, todo lo pueden ocupar. Es sal con ajo. Está muy, muy bueno. De hecho, cuando voy para México, mi tía, otra tía que tengo que le mando saludos a mi tía Lilia, nos pide de este, porque este a todo, a todo le puedes echar y sabe súper rico. Para que usted también se vea uno, tía. Órale. Sí, me voy a llevar uno. Y ustedes que viven por aquí, pues consíganlo. Walmart de aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Vamos a esperar que agarre sazón esto. Pues miren, ahora vamos a hacer también un guacamole para darle más sabor. Y vamos a poner dos chilitos asad. ¿Qué más, Gaby? Ya que queden bien asaditos, lo que vamos a ocupar después es obviamente el aguacate. Y yo nada más le pongo un limón y, como ya se los dije, sal de ajo. Haciéndole promoción, ¿verdad? Haciéndole promoción. Haciéndole un regalito. No, pero sale muy buena. Así que ahorita les vamos a mostrar cómo queda todo. Miren, ya quedó aquí nuestra carnita con su jitomate, su cebolla y su chile aquí guisadita. A parte que este sal de ajo le dio muy buen sazón. Sí, huele rico. Y aquí ya tenemos los chiles que ya se están tostando. Van poco a poquito. Van poco a poquito. Bueno, miren, ya tenemos aquí listo el molcajete mexicano. Sus dos chiles verdes y este manita que le llamamos allá tejolote. Vamos a darle tantita sal. Le damos sabor. Sal de ajo. Ya le enseñamos esa que es la buena. Miren, este molcajete está bueno. Está recién. Vamos a estar listo. 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 El aguacate, ¿verdad? Vamos a echarle aquí el aguacate. Dicen, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Y salió un chascarrillo, ¿no? Que decían. Ahora dice, dice, agua casa por mi casa. Esto ya no es un, esto no es un chiste, una adivinanza. Es una inundación. Este es un guacamole estilo México. Lo hicimos en el molcajete. Ahora le vamos a exprimir aquí su limoncito para que se conserve y no se ponga prieto. Ahorita lo probamos de sal. ¿Cómo está? Esto sí le sale, sale jugo, ¿eh? Ahorita lo vas a probar para que le des el visto bueno. Vamos a ver. Creo que le falta un poquito de sal. Quedó bueno, no está tan picoso. Comible, comestible, ¿por qué? Tanto tiene mucho chile, no se puede comer. Listo. Bueno, ya tenemos aquí la tortilla y le tenemos que dar una ligera calentada para que se puedan doblar. Porque la ven, si la doblo así se va a romper. Así que le voy a dar una calentadita y ahorita vamos a armar los burritos. Esta tortilla se ve muy rica, ¿eh? Fue la que encontramos aquí en Estados Unidos y se llama, ¿cómo se llama la marca? Esta marca es... ¿La bandera o...? La banderita. Tortilla de harina comalera. Comalera. De hecho, fue la que vimos que más se veía como más tradicional, ¿verdad? Sí. Fue la que se veía como que sí es más tradicional. Fue la que se nos antojó, ¿verdad? Esta se nos antojó más que las demás. Esta ganó. Esta ganó. Y ahora damos una calentadita. Bueno, miren, pues ya vamos aquí. Y Gaby me va a ayudar a armar el burrito. A ver, Gaby, ¿qué primero? Primero vamos a ponerle los frijoles. Los frijolitos. El gusto, obviamente, como a ustedes les guste. Y después vamos a echarle, tía, la carnita. La carnita. Ahí con la palita está. Son bien carnívoros. Aquí le ponemos dos, ¿verdad? Ahí está bien. O más. Somos carnívoros. Ahora falta su quesito. Muy rico. Se me pasó poner en el video el queso. ¿Se me olvidó? Sí se me olvidó. Un quesito para que se amarre, para que sepa rico. La salsa. Vamos a ponerle su guacamole. Uy, miren qué rico, diría don Álvaro. Ya estoy babiando. Ahora. Y nada más hay que cerrarlo. A ver, eso sí. Vamos a ver si este se puede cerrar. Se quedó muy gordo, ¿verdad? Quedó bien gordito, pero bien rico. Miren. Se cerró. Uy. Qué tal se ve. Rico, ¿verdad? Bueno, pues ojalá lo preparen, lo hagan. Y es algo muy rápido, muy sencillo y muy sabroso. Ya se me está haciendo agua la boca. Pues espero que les guste este video. Los invito a que vean todos los demás, que los compartan y los hagan. Pues nos vemos en un próximo video. Estos son los consejos de la jefa. Mi nombre es Leti. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!